Himnos Cristianos En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos Cristianos En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos Cristianos Solamente en Cristo, solamente en Él Autor, Félix Benyure La historia detrás del himno Félix Benyure, casado con María Teresa y padre de cuatro hijos, nació el año 1935 en Terraza, Barcelona, España. Aunque compartía la nacionalidad española con la francesa y conocía a fondo el protestantismo francés por haber residido en Francia y estudiado teología en el Instituto Bíblico Europeo de París. Este pasado 9 de marzo del 2020, en un reciente homenaje a sus 84 años, se destacó de Benyure, su servicio a Dios y a la Iglesia. Cuando él tuvo su encuentro y conversión personal con Cristo, se dedicó al estudio de la Biblia y posteriormente al pastorado. Félix Benyure perteneció durante un tiempo al movimiento de la Unión Bíblica de España, donde entró invitado por el entonces presidente Bernardo Sánchez, ya con el Señor. Pronto su generosidad se hizo notoria con el movimiento que ya cuenta con más de 150 años desde su fundación y que está presente en más de 130 países del mundo. Félix colaboró en diversos artículos del gran diccionario enciclopédico de la Biblia y siendo un gran conocedor de la arqueología bíblica y la historia de la Iglesia, ha escrito varios libros en su vida. Entre sus últimos libros merece mención especial el de Mártires por la Fe, Historia de los Hugotones, una conmovedora historia que narra la masacre de los protestantes franceses. El propio Félix, al ser descendiente de los hugonotes franceses, acometió la investigación para esta obra desde un sentimiento bien profundo. Félix Benyure falleció el sábado día 11 de enero del 2020 a los 84 años por una crisis cardíaca. Sus restos fueron despedidos en el tanatorio de Cambridge, que se encontraba totalmente abarrotado. Desde la Unión Evangelica Bautista de España, al igual que la editorial Clie, recordaban su labor editorial, musical y pastoral. Discípulo de Samuel Vila, Benyure, era descendiente de los hugonotes franceses y fue pastor, escritor, traductor y compositor. Suyas son las canciones como Solamente en Cristo, Solamente en Él o Yo tengo un amigo que me ama. Pero también mostró un carácter intrépido y sensible ante los necesitados que le llevó a apoyar proyectos misioneros como nuestra obra en Guinea Ecuatorial, la Escuela Talitakum, que fue iniciada con dicho apoyo. Ha traducido numerosos libros del francés y el inglés al español, ha escrito sobre diversos temas y colaborado con artículos publicados en revistas cristianas de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En la conclusión del homenaje, se le hizo entrega de una placa conmemorativa con la siguiente inscripción. A Félix Benyure, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. De tus hermanos y amigos en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo preciso, Cristo me dio, lleno de ganas de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar a grandes voces y puedo testificar de su amor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio, lleno de ganas de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar a grandes voces y puedo testificar de su amor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.